Seguimos al aire, acá estamos en canal 7, esta transmisión se está emitiendo por vía de señal directa por canal 8 para todo el Valle de Lerma en la zona oeste de nuestro valle, por canal 21 también y por FM 100.1. Esta multiplicidad de medios nos plantean un análisis muy certero particularmente de lo que es la apertura democrática que nos brinda en este momento el sistema imperativo y la ley de medios, porque podemos estar en acuerdo, en desacuerdo, a favor, en contra o criticar parte de las medidas que se van tomando, pero la ley de medios que se ha puesto a partir de este gobierno determina que nosotros estemos sentados en esta mesa, no porque sea, digamos, una concesión graciosa, sino que es un reconocimiento y un deseo de construir una sociedad mejor a partir de la participación plural. El profesor Lucio Yazdi, profesor de la UNSA, está con nosotros, le damos la bienvenida y por supuesto tendrá que decir lo suyo respecto a este tema tan valioso que estamos tratando, que es la cuestión de la conmemoración del golpe del 24 de marzo del 76. Bienvenido Lucio. Hola, muchas gracias. Yo quería aportar el hecho de cómo se llega al golpe. Yo, en los años previos al golpe, vivía y trabajaba en la Universidad de Tucumán, y ya en el año 74, digamos, cuando desplazan a Cámpora, bueno, en realidad a Cámpora lo echan en el 73, comienza un proceso represivo muy grande. A la profesora con la que yo trabajaba en la Cámpora de Sociología Agraria en Tucumán, la detienen a ella y al marido, empieza los aprietes y cesantías en la universidad, y se vivía un clima, bueno, viene el operativo de independencia a Tucumán, primero con Vila y después con Buzzi, y en realidad, digamos, hay una secuencia de un poco lo que dijo acá el doctor Noé, de respuesta a una coyuntura de liberación que fue la etapa de Cámpora. En mi tesis de posgrado, en la introducción, que era una tesis sobre la industria azucarera, hago esa caracterización, ¿no? La etapa de Cámpora es la única etapa de mi ciclo histórico de vida donde había una coyuntura revolucional. Por supuesto que es desplazado Cámpora, comienza una represión enorme a todos los sectores que se movilizaban en el momento, y van desmantelando, previo al golpe, cualquier alternativa, no solo revolucionaria, sino reformista. El golpe es un paso más. Hay que acordarse, Lucio, de lo que fue la desaparición de la Comisión Interna de Mercedes Benz, en la época del sonriente Rukov, ¿no? No, y bueno, en Tucumán tuvimos presos, desaparecidos, en los años 75 sobre todo. Obviamente hay un... el 24 de marzo marca un jalón histórico, pero es como que la represión y el proyecto de la burguesía argentina, sobre todo las transnacionales, comienza mucho antes, ¿no? Es decir, no dejar pasar una reivindicación más. Desmantelar toda fuente generadora del conocimiento, era un debate riquísimo en las universidades, es decir, que comienzan por un lado la cesantía y después con la desaparición física de los pensantes. Bueno, vamos llegando así, digamos, quizás en Tucumán y otros sectores se vivió la previa del golpe con mucho más represión, ¿no? Bueno, no olvidemos y reitero, en Tucumán fue Busi, y fue Busi mandado por el gobierno constitucional de la época, este... comenzó una represión gigantesca. Se desmantela, acá Noé lo explicó muy bien, toda la estructura productiva, posibilidad de... de un desarrollo autónomo del imperialismo, y obviamente se cortan toda cabeza gremial, estudiantil y política, que en ese momento cuestionaba el sistema. El 24 de marzo, ¿en qué sentido significa un jalón? Dentro de lo que era el juego de la democracia, todavía antes del 24, había alguna posibilidad de vertebrar algunos mecanismos de respuesta, ¿no? A la barbarie represiva instalada ante el golpe. Después del golpe, ya no. Después del golpe, cualquier tipo de insinuación de un reclamo por un desaparecido, un preso, ni que hablar de reclamos gremiales, significaba automáticamente la muerte, ¿no? Ha sido una etapa de horror, que creo que... Bueno, ayer por suerte, y no por suerte ayer, sino todos los actos del 24 son multitudinarios, la memoria está fresca. Hay sectores que avanzan reivindicando a la dictadura, cada vez con mayor fuerza, es como que la derecha va tomando de nuevo fuerza y coraje como para acompañar a los genocidas que están siendo procesados. Y en ese sentido, hay que distinguir cosas como ser la apertura que hacen a la posibilidad del reclamo y de los juicios que hace este gobierno nacional, que uno critica en muchas cosas, pero en eso es indudable que los derechos humanos han sido... Y no olvidarnos todo el silencio que hubo hasta el advenimiento de Néstor Kirchner en el poder, es decir, muy valioso el gesto de Alfonsín con el juicio de la Junta. Y reitero, cerrando, la caracterización que hizo Nueva del golpe es muy buena, fue desmantelar cualquier alternativa de un proceso de desarrollo autónomo, desmantelar y extinguir cualquier oposición, sobre todo la gremial, en menor medida de la estudiantil y en menor medida de los partidos. Ha sido un proceso de horror, de horror por la impunidad, la palabra de las Madres Mayas nunca más, creo que lo...